El destino Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita que añoran mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con altos señalos Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo Llevo en mis labios tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave al amor de ayer Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Mis noches sin ti Mis noches sin ti Mis noches sin ti